También le vamos a dar un fuerte aplauso al legislador electo provincial, Walter Gisper, que nos está acompañando en este festival de empanada aquí en Casa Grande. Agradecemos también la compañía de la Presidente Comunal, Mabel Edreira, el Secretario, perdón, el Tesorero, señor Hugo Donado, que está aquí con nosotros, el Secretario Comunal, señor Miguel Moreno, representante de distintas áreas de la Comuna de Casa Grande, que han estado trabajando para hacer posible el evento del día de hoy. A las autoridades de las fuerzas locales, al párrago de la Santísima Trinidad, el señor Pablo Capurrio, que está aquí con nosotros, a ver si lo localizamos. Bueno, le agradecemos a él por estar aquí presentes, acompañándonos en el día de hoy. A la Escuela San Martín de Casa Grande, a miembros y empleados de la Comuna de Casa Grande, a las autoridades provinciales, director de turismo de las ciudades amarilladas, el señor David Acevedo, fuerte el aplauso para él. A las instituciones presentes, al presidente de la Cámara de Turismo de la provincia de Córdoba, y miembro del directorio de Agencia Córdoba Turismo, el señor José González. Al presidente de ORC Argentina y secretario de Fede Catur, el señor Sergio Navarro. Al presidente de la Asociación de Cocina Regional Argentina, el señor Cristian Ponce de León. Al director de la Asociación de Cocina Regional Argentina, el señor Daniel López. A COIS Córdoba, el señor Gabriel, a las embajadoras, reinas y donosas de las diferentes fiestas de nuestro Valle de Punilla y el área norte de la provincia de Córdoba, y a toda esta comunidad hermosa de Cámara Grande, vecinos, turistas, visitantes, a los presentes que tengan todos ustedes muy buenos días, y no me quiero olvidar de los puestos de artesanías regionales de aquí, de la localidad del Valle de Punilla, y a todos los que están representando también la gastronomía en el día de hoy. Fuerte el aplauso para todos ellos. Dándoles la bienvenida como corresponde, vamos a escuchar ahora las palabras de la Presidente Comunal, Mabel Edreiga, con la bienvenida del día de hoy.